Grupo Holguín Instituto de Capacitación AC presenta el Diplomado en Línea, el ABCD de la Defensa Penal Fiscal 2024, ahora en su quinta generación, dirigido a abogados fiscalistas y abogados penalistas. Aumenta tus conocimientos en temas como la obligación constitucional de las contribuciones y tecnologías emergentes y su ámbito sancionatorio, nuevas tendencias y desafíos en la fiscalización e inteligencia artificial, implicaciones en asuntos penales, facultades de gestión y de comprobación que terminan en casos penales, requisitos de procedibilidad, la planeación fiscal y el fraude a la ley, tráfico de comprobantes fiscales y simulación de actos, prescripción de los delitos fiscales, delincuencia organizada, el papel de investigación y persecución de los principales organismos, delitos equiparables de defraudación fiscal, artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, Sistema Procesal Acusatorio, con razones para no vincular al imputado, Sistema Procesal Acusatorio, técnicas para liberar al detenido en procesos penales, Autoría y participación, delitos de las empresas, amparo penal, del 24 de septiembre al 26 de noviembre, las sesiones serán los martes y jueves de 17 a 19 horas y sábados de 10 a 12 horas, vía Zoom. Nuestros panelistas son líderes a nivel nacional e internacional. Nos compartirán sus conocimientos y experiencia. Maestro Maestro Juan Manuel Cengamboa Y Dr. Luis Miguel Holguín Martínez Infórmese inscripciones a los teléfonos 921-21-40440 Atención personalizada de la licenciada Laura Holguín Martínez al 921-110-4967 o al correo electrónico laura.grupholguin.com Con una cobertura en toda la República Mexicana y los principales países de Latinoamérica Somos cuna del conocimiento Grupo Holguín, Instituto de Capacitación Hola, muy buenas tardes. Es un gusto poderles saludar. Hoy que tenemos o que estamos iniciando un nuevo gobierno federal. Espero que todos hayan visto por ahí esta toma de posesión. Y bueno, pues eso no nos va a impedir, ¿verdad? Que el día de hoy continuemos con nuestro diplomado. Más aún necesitamos estudiar un poquito más por todos aquellos cambios que van a venir en el próximo sexenio. Pues bienvenidos a su diplomado, el ABC de la Defensa Penal Fiscal, ABCD, perdónenme, ya lo estoy cortando, de la Defensa Penal Fiscal en su quinta generación. Es un gusto poderles saludar a todos en colaboración con la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, la INEP y actualizándome.com Quiero decirles que nos da un gusto que puedan continuar con nosotros capacitándose. Y vamos a seguir con nuestro módulo tercero, el cual es, perdón, cuarto, que es los requisitos de procedibilidad. Está a cargo de nuestro querido licenciado maestro Jorge Rodríguez, que ya está aquí presente con nosotros. Sin embargo, antes de cederle el micrófono, quiero que conozcamos un poquito más acerca de su trayectoria, para lo cual solicito nos pongan su currículum. Es momento de comenzar una nueva aventura y en Grupo Holguín Instituto de Capacitación AC, estamos listos. Este es el diplomado en línea, el ABCD de la Defensa Penal Fiscal 2024, ahora en su quinta generación. Es un placer presentarles una persona que aportará todo su conocimiento para su crecimiento. Maestro Jorge Carlos Rodríguez Silva, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho UNAM, CU, Especialista en Derecho Fiscal y Especialista en Derecho Penal. Posgrado Facultad de Derecho UNAM, Maestría en Juicios Orales y Procedimiento Penal Acusatorio, INACIPE. Diplomado en Delitos Fiscales, Escuela Libre de Derecho, ELD, Socio Supernumerario del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, AC. Diplomado Clínica Fiscal, INADEJ. Diplomado Derecho Fiscal y Corporativo, IEE. Iniciación a la Carrera Notarial, Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Colegiado a la Barra Mexicana de Abogados en la Comisión de Lavado de Dinero, BMA. Articulista en la Revista Prontuario de Actualización Fiscal, PAF. Conferencista a nivel nacional, Reformas Fiscales 2020 y coautor en el libro Temas Actuales Selectos de Derecho Procesal Penal. Coordinador, Dr. José Fernández de Ceballos y Torres. ¡Comenzamos! Muchísimas gracias. Y bueno, antes de cederle el micrófono, solicitarles que en la medida de sus posibilidades pudiesen prender sus cámaras para tener una mejor interacción con nuestro querido maestro Jorge. Yo creo que se los vamos a agradecer muchísimo y creo que va a ser un poquito más favorable. Adelante querido maestro, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar como siempre esta invitación para estar aquí con nosotros. Y bueno, pues atentos para aprender de usted. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Como siempre es un gusto estar nuevamente aquí invitado en este magnífico diplomado. Me honra ver que la labor que ha hecho nuestra querida Laura, ¿no? De conseguir a grandes especialistas, ¿no? De la materia. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad. Bueno, ya vieron quiénes vamos a estar todo el mes de octubre. Y en general, quién estamos en el caustro de profesores de este diplomado. La verdad es que me honra estar nuevamente y en compañía, pues, de grandes abogados, tanto de la materia fiscal como de la materia penal. Y, pues, a todos ustedes que tienen esta iniciativa, esta preocupación de estudio constante. Esperemos que este diplomado, pues, les agrade. Por lo que veo en los comentarios del grupo, está muy dinámico. Empezaron con todo, ¿no? La verdad es que todos los temas previos han generado, pues, mucho interés. Y por ello creo que el día de hoy también lo que nos ha consagrado, pues, el gladiador fiscal, ¿no? De reunir a grandes especialistas, es de que este diplomado, pues, tiene una calidad excepcional, ¿no? Sobre el mercado. Entonces, pues, sean ustedes bienvenidos. Agradezco mucho las palabras, tanto de la licenciada Perla como de la licenciada Laura. Y sobre todo, pues, gracias al Grupo Holguín por esta nueva invitación. Y ustedes sean bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Y comenzamos. Ok, este, veo mucha gente que también nos han acompañado en toda esta travesía, ¿no? De los diplomados. Me da mucho gusto, mira, Gustavo, también parece ser que ha estado aquí en varios diplomados con nosotros. Víctor, ni se diga, ¿no? Víctor también nos ha acompañado. Bueno, este, pues, me da mucho gusto saludarlos. Veo aquí también que está conectado el maestro. Ay, ya sé, es que se me mueven aquí todos. Pero todo, la verdad es de que, fíjense, como el ritual de antes de entrar de clase. Esto me recuerda como estábamos en la universidad o en la facultad. Antes de entrar a clase ves a los profesores y tratas de acercarte con ellos. Y tocarte mitas, ¿no? Este, fuera de los temas. Pero, pues, la verdad es de que te dejan inquieto y dices, ¿sabes qué? Vámonos ya mejor al salón de clases. Porque queremos como llenarnos de conocimiento. Y, pues, así lo vamos a hacer. Como les digo, pues, veo aquí mucha gente que ya nos han venido siguiendo en estos diplomados. Y a lo largo de estos años. Entonces, como saben, la metodología que yo implemento cuando doy clases me apoyo de material. El cual ya está revisado y es un material para ustedes. Que, sobre todo, es como una guía para mí para poderles exponer ciertos puntos. A los cuales ustedes vayan haciendo sus anotaciones. Y cuando tengan el material ya a disposición. Pues, ahí vayan agregando los comentarios que se dan posteriores, ¿no? En la misma clase. La verdad, no sé si me permiten hacer, compartir pantalla. Para que empecemos con las ya. Listo. Sí, ya. Ok. Híjole, pues, ya también el zoom ya cambió bastante, ¿no? Aquí como lo subo, dame un segundo. ¿Aquí en compartir? Sí, ya lo vi. Y, bueno. No tengo que abrir previamente, creo. Déjenme un segundo. Regreso aquí a zoom. Y debe estar aquí. Correcto. Sí. Ah, no, sí se pudo. Ah, no, sí se pudo, por favor. No creo que es. Listo. Disculpe, como ya pasamos el tema de pandemia, ya luego las clases ya son presenciales. Nos hemos desconectado un poquito ya de las tecnologías de zoom, ¿no? Creo que ya se ve pantalla. ¿Ustedes la ven, chicos? Sí, ya se ve la pantalla, maestro. Sí, es correcto. Ahora, ¿sí se ve mi pantalla? Sí, maestro. Sí, sí se ve su presentación. Listo. Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema requisitos de posibilidad para los delitos fiscales. Dentro del momento de concluir la clase, vayámonos con estos conceptos que van a ir desarrollando durante la clase. Pues vamos a ver primero lo que, cómo está integrado el derecho penal en el sistema penal acusatorio. La parte penal tributaria, cómo está, cómo vamos a identificar nuestro tema de requisitos de posibilidad en la parte del Código Fiscal. La parte general del derecho penal tributante, el tema de los delitos. Donde entramos al tema de requisitos de posibilidad. El concepto de un requisito de posibilidad, el marco normativo y particularmente cada uno de los temas que corresponde para estos requisitos que requieren el análisis de los delitos fiscales. Como podemos ver en el Código Fiscal de la Federación, hay ciertos delitos fiscales que requieren querella, otras, una declaración de perjuicio, una denuncia de hechos y así como los criterios que se van desarrollando respecto del tema. ¿Ok? Estos son los objetivos principales que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a empezar con el tema del derecho penal en esta política que la, híjoles, ha venido evolucionando. Vemos que aquí dentro de, dentro de nuestro público, ¿cómo está sondeado, chicos? Tenemos público contado, tenemos abogados fiscalistas, yo creo que sí la mayoría, y ¿cuántos son de ustedes abogados penalistas? ¿Pueden levantar sus manitas, por favor? Ahí nada más para poder hacer una síntesis del sondeo del grupo, por favor. Para ver, vamos a ver quiénes son contadores. Ahí pueden levantar su manita. ¿Sí tenemos? Sí, maestro, tenemos dos contadores. ¿Quiénes son abogados penalistas? Sobre todo eso me interesa saber, en sondear, a quiénes tenemos aquí como abogados penalistas. ¿No tenemos abogados penalistas, Laura? ¿Sí, no? ¿O durante el desarrollo de las clases las vamos a ir viendo? Sí, sí tenemos abogados penalistas. Esto lo hago en capie porque vamos a tocar los temas que se dieron en el sistema penal acusatorio. Y retomar un poquito, Gustavo Peña Reynosa, buenas tardes. Vamos a ver justamente este tema de cómo se dio la evolución del sistema penal inquisitivo al sistema penal acusatorio y cómo estaban establecidos los delitos fiscales. Para eso vamos a hacer referencia respecto de la reforma que se dio en el 2011, que es un sistema que se dio en la materia de amparo. La reforma constitucional, en donde se dio el impacto respecto del reconocimiento de derechos humanos, que es un sistema penal garantista, el sistema procesal acusatorio desde la reforma del 2008, en donde se hace esta evolución. Mira, Gustavo nos dice que es contador, abogado, defensa fiscal, aún, ok. Pues ya también yo creo que le van tirando también ahorita a estos diplomados el interés también a ver este reconocimiento sustantivo en materia penal, ¿sale? Entonces, este énfasis del derecho penal garantista surge de esta reforma constitucional del 2011, ¿sale? Tenemos un cambio del sistema acusatorio, bueno, viene del sistema inquisitivo mixto al sistema acusatorio, esta reforma del 2008, y que dio una vacatio legis de ocho años para implementarse en el 2016. A nivel nacional, pues, se dio en junio del 2016, y aquí hubo reformas importantes. Recordemos justamente que antes de esta reforma, los delitos...